Banco, Visión Banco que nuevamente está con Alvis Roja y en la organización en cuanto a la venta de entradas pero todos los detalles nos va a dar justamente Verónica que realmente siempre está allí para dar informaciones a todos los medios de comunicación Verónica, bienvenida, te saluda Hugo González, estamos en vivo en Deportivo América por América TV A24 aquí en compañía de Gisela Britos y Miguel Pavani, ¿cómo estás Verónica? Placer de saludarte Muy buenas tardes Hugo, muy buenas tardes también para Gisela y para Miguel, el placer es mío la verdad que estamos muy contentos después de prácticamente dos años estamos volviendo al estadio estamos volviendo a la cancha y en esta oportunidad más que contentos porque vamos a poder estar en las gradas alentando a la querida Alvis Roja Verónica, ¿cómo recibieron justamente esa noticia? Porque hace una semana atrás ya teníamos la habilitación por ejemplo para los partidos del fútbol local y ahora si vienen los partidos de la Alvis Roja ¿cómo recibieron allí en Visión Banco todo el equipo justamente que está trabajando siempre cerca de la Alvis Roja? Y bueno Hugo, vos sabés, nosotros nos sentimos muy parte de todo lo que se relaciona al deporte en general y por sobre todo al fútbol y obviamente este tiempo en que no pudimos estar en las canchas así como al público y al hincha en general nos afectó pero bueno hoy estamos ya muy contentos de que vamos a poder estar el domingo si bien todavía con un público bastante limitado porque lo que se habilita es el 20% de la capacidad del estadio de igual manera es una excelente noticia al poder ya dar este paso tan importante y por sobre todo teniendo en cuenta que se está previendo todo cumpliendo con el protocolo sanitario y asegurando que la gente que vaya al estadio pueda ir seguro y pueda ir por sobre todo bien cuidado ¿Ese 20% cuánto rondaría en cuanto a cantidad de boletos habilitados? Es prácticamente 6.000 accesos finalmente, un poquitito menos de 6.000 El 20% es por cada sector habilitado teniendo en cuenta que hay sectores que no se habilitan en esta oportunidad por un tema de que afecta la burbuja de los jugadores que es el caso de la preferencia B, C y D particularmente el resto de los sectores está habilitado y también importante mencionar que como parte un poco del protocolo y el cuidado se habilitó un sector exclusivo que es la gradería sur para los hinchas que aún no tienen la doble dosis o que tienen una sola dosis, en ese caso el objetivo es un poco que esta gente, estos hinchas que también quieren participar y que aún no pudieron aplicarse las dos dosis de la vacuna, también lo puedan hacer pero en un sector habilitado específicamente para ellos que como te mencionaba, como les mencionaba, es la gradería sur Fantástico, no sé compañeros, quieren consultar algo a Verónica que tiene todas las precisas por supuesto y es un orgullo realmente que vuelva la gente a las canchas Verónica, yo tengo una consulta, estaba en duda entre una dosis y ninguna dosis Ajá Porque el carnet naranja es para solamente una dosis que todavía no tienen la segunda dosis pero los que no están vacunados también pueden ingresar? Sí, me parece importante aclarar un poco los dos escenarios que tenemos En el caso de la persona que tiene las dos dosis aplicadas tiene que hacer el proceso del hincha seguro Uno ingresa a la página de la PF, ingresa al link para solicitar el carnet de hincha seguro siguiendo los pasos que es básicamente cargar datos y adjuntar la foto de mi carnet de vacunación yo recibo mi carnet virtual del hincha seguro de color verde Ese es el carnet que me habilita a mí a dar el segundo paso que es adquirir las entradas en forma online en la misma página de la PF recibo yo el carnet de color verde y abajo hay un botón que dice comprar entradas Paraguay-Colombia ingreso ahí y puedo comprar mi entrada, mi ticket en forma virtual Yo pago con una tarjeta de crédito, pago con una tarjeta de débito o prepaga y recibo mi e-ticket al correo electrónico que yo cargué como dato Ese es el proceso para la persona o para el hincha que ya tiene las dos dosis aplicadas En el caso de las personas que tienen una sola dosis o no tienen ninguna vacuna aún hacen el mismo proceso, ingresan a la página de la PF entran al link para hacerse hincha seguro pero les va a aparecer un carnet de color naranja Con ese carnet tengo que irme presencialmente a la casa matriz de Visión Banco que está ubicado en Santa Teresa, Cásico Cejal Vargas o bien a la boletería del Estadio Defensores del Chaco a partir del día de mañana ¿Por qué tengo que irme presencialmente? Porque además de mi carnet de color naranja tengo que presentar el resultado del antígeno negativo que se hace 48 horas antes del partido Entonces presento ahí el resultado negativo y con eso yo puedo adquirir mi entrada y puedo participar en la gradería sur que está habilitada para estas personas el día domingo Ese es el proceso Y respondiendo específicamente Gisela, si no estoy vacunado también puedo ir al partido a este sector cumpliendo estos requisitos Ah, perfecto Clarísimo Clarísimo Consulta, Verónica sobre el tema de precios de entradas y podés reiterarlo un poco Sí Las entradas tienen un costo La verdad que es importante también resaltar que son bastante accesibles los costos En el caso de graderías ya sea sur o norte el costo es de 50.000 guaraníes En el caso de platea 100.000 guaraníes BIP albirroja 250.000 Preferencia A 120.000 Preferencia E 250.000 guaraníes Si yo pago con mi tarjeta de crédito o prepaga de visión banco a estos costos accedo a un ahorro del 20% Es decir Termino pagando graderías 40.000 Platea 80.000 BIP albirroja 200 Preferencia A 100.000 guaraníes y la preferencia E 200.000 guaraníes Es un beneficio abonando mis entradas con las tarjetas de crédito o prepaga de visión banco Fantástico Muy Muy buen dato ¿Es cierto que los que tienen tarjeta naranja solamente ingresan en graderías sur? Así mismo Los que tienen la tarjeta naranja que acceden al carnet de hincha color naranja en realidad es porque tengo una sola dosis o aún no tengo ninguna dosis y para ese público tenemos únicamente habilitada la gradería sur ¿Por qué? Porque cumpliendo con el protocolo sanitario y como les mencionaba la propuesta es no poder permitir a la gente que aún no pudo adquirir la doble dos las dos dosis de igual manera que pueda entrar al estadio pero en ese sector de manera que el resto que ya tiene la doble vacuna digamos no esté expuesto Profe ¿Pero cuál es el protocolo sanitario para el que tiene una sola vacuna o no está vacunado? ¿Está aprobado por el Ministerio de Salud? Claro todo este procedimiento está aprobado y de hecho viene el Ministerio de Salud el antígeno negativo es requisito para el carnet de naranja va acompañado del antígeno negativo de la persona que debe presentar presencialmente aquí en la Casa Matriz o bien en el Defensores del Chaco con el negativo nosotros le vendemos la entrada ese es el requisito para este caso recordemos en el caso del que no recordemos que el hincha se hace cargo de su antígeno no la APF ni el Ministerio de Salud el hincha debe de pagar su test de antígeno así mismo el test lo tiene que lo tiene que realizar el hincha él tiene que presentar la documentación con el negativo y en ese momento le vendemos la entrada eso debe suceder 48 horas antes del partido Verónica solo hinchas al visrojo o también el ingreso es para hincha ecuatoriano porque seguramente hay varios ecuatorianos aquí en el país colombianos colombianos digo bien cuando mañana juega Ecuador yo ya me quedé con Ecuador colombianos digo hay muchos colombianos en Paraguay el mismo el caso de visitantes tenemos un sector habilitado que es la preferencia es el costo de 250.000 y en este caso los colombianos hacen el mismo proceso y deben presentar en todos los casos el antígeno negativo para asegurar su entrada Verónica que sensación tenés de que se van a ocupar todos los boletos digamos habilitados Hugo la verdad que nosotros el público está respondiendo como nos esperaba nosotros hicimos una conferencia de prensa ayer en la PF donde liberamos la venta de la entrada y a partir de ese momento estamos recibiendo un montón de llamados la gente no está escribiendo al whatsapp está escribiendo a nuestra a nuestro asistente virtual o sea todos están con consultas con dudas preguntando porque realmente es un proceso muy sencillo pero no habitual entonces como la gente como que la gente tiene varias consultas ¿verdad? nosotros vemos muy positivo muy positiva la respuesta de la gente y creemos que las entradas se van a votar incluso antes del día del partido esa es la expectativa que tenemos en base a a cómo la gente está respondiendo ¿verdad? y de hecho antes ya de que hagamos la conferencia de prensa el día de ayer ya desde la semana pasada la gente nos estaba llamando y contactando al banco que obviamente el público ya sabe que nosotros vendemos las entradas de la albirroja para consultar cuáles eran las condiciones y si se iba a habilitar cuándo iba a ser o sea que como hay una expectativa muy grande por parte del público perdón por mi ignorancia porque todavía no me tocó ir a las canchas te soy bien honesto quería preguntarte no sé si tenés alguna información sobre esto es cuando la gente va ya con todos sus documentos ya la entrada uno ingresa con un código QR ¿quiénes son los que controlan? ¿son gente de la APF gente de visión o una empresa extra sin nombrar obviamente? cuando vos recibís el e-ticket a tu correo electrónico más tu carnet que es un código QR realmente todo el proceso es digital y eso vos presentás en los accesos se controla el código QR se vuelve a revisar el e-ticket también y accedes al estadio como parte del protocolo sanitario de igual manera va a haber un doble control se va a controlar que efectivamente la gente que esté tenga la doble dosis tenga el carnet y otro punto importante también a mencionar es que las entradas están habilitadas para mayores de 18 años entonces va a haber un control cruzado durante todo durante en el estadio también y eso está previsto y de hecho se estuvo haciendo en los partidos en los que ya se habilitó público que bueno que bueno realmente se están organizando de una manera excelente los precios de entradas se mantiene también para el partido ante Venezuela así mismo las entradas para el partido contra Venezuela los costos serán exactamente los mismos también con todos los protocolos obviamente eso se mantiene con todos los protocolos de hecho nosotros hoy mismo vamos a estar habilitando ya también las entradas para el partido contra Venezuela entonces la persona que ya quiera asegurarse su lugar considerando que los cupos son bastante limitados también van a poder hacerlo ya a partir del día de hoy qué buen dato realmente completito Verónica algo más que agregar los proyectos que tienen también ustedes con Misión Banco que siempre están cerca del deporte y por sobre todo de la albirroja y bueno nosotros estamos súper contentos nos sentimos súper optimistas no solamente con el resultado del partido de mañana sino también con la respuesta del público para este partido obviamente cuando ustedes también que están muy metidos en el deporte en el fútbol en particular cuando hablas con los jugadores ellos te dicen que no sienten lo mismo jugar en el estadio sin público entonces este factor es demasiado importante también para los resultados que se puedan dar así que nosotros estamos muy contentos de volver al estadio muy contentos de que los hinchas vuelvan al estadio y bueno en tiempo récord armamos un poco toda esta logística que por sobre todo como te mencionaba les mencionaba al inicio busca que se cumpla el protocolo estrictamente y la gente que vaya al estadio este domingo se sienta seguro y tranquilo y pueda ir a disfrutar del partido perdón por esta pregunta voy a ser un poco atrevido Verónica alguna sorpresa que pueda preparar visión para la cancha no sé pelota camiseta para la gente estamos estamos muy no me encanta la pregunta y nosotros somos los primeros que queremos hacer de todo en la cancha vos sabés que siempre extrañamos un montón todas las activaciones y el hecho de no estar ahí pero estamos muy limitados por el protocolo muy limitados o sea se cuida hasta el último detalle de nuevo hay sectores cercanos a los jugadores que van a estar en la banca que no se venden justamente para protegerlos también y bueno toda la gente va hacemos el esfuerzo al 100% de cumplir el protocolo y no salirnos de eso por lo cual es complicado es muy complicado poder hacer todas las fiestas que nos gustaría hacer pero dentro de lo que se pueda siempre estamos de alguna manera haciendo llegar nuestro aliento y sobre todo motivando también a toda la gente a que acompañe a la albirroja que se sienta ese aliento ya sea de las casas o ya sea en este caso por fin desde las gradas Verónica te agradecemos realmente sabemos que estás teniendo una semana maratónica esta semana y la otra estás a full yo sé que te llaman cantidad de medios agradecemos que nos dé este tiempo porque para nosotros es muy valioso y ni qué decir para la gente que está tratando también de informarse para no cometer algún error a la hora de ir a la cancha entonces valoramos realmente este tiempo que nos das y ojalá que las próximas ya te tengamos aquí en estudio hice todo el esfuerzo Verónica pero entiendo también todas tus actividades no estamos no yo te agradecemos un montón que nos den este espacio que podamos también llegar a todo a todo el público con esto porque para nosotros es súper importante eso justo se dan nada más se dio hoy Hugo te juro que desde ayer a las 8 creo que a las 12 fue la última respuesta que le dimos a la gente porque todos estaban muy expectantes de este tema y hoy estamos acá full respondiendo consultas y apoyando a toda la gente a los clientes a los hinchas en general entonces lastimosamente por eso no se dio pero sí con muchísimo gusto vamos a estar ahí sin dudar y a la vez recordarles que incluso antes del domingo podemos volver a hacer otro contacto para contarles un poco cómo nos está yendo con muchísimo gusto contamos contigo Verónica y yo sé que yo sé que no andas durmiendo ahora por todo esto no pero estamos muy contentos imagínate después de dos años estamos recontra contentos recontra contentos así que bueno esperemos que sea una fiesta el domingo una fiesta completa así va a ser Verónica y nosotros seguramente también todos vamos a apoyar y vamos a empujar el barco con la Luis Roja muchísimas gracias un saludo nuevamente y bueno seguimos en contacto gracias Verónica un placer completito entonces muchas gracias Verónica Caballero gerente de marketing de visión banco y también gerente de comunicaciones completito las informaciones completito no olvide no le peche las entradas para la gentileza del público que nos ve para hacer un sorteo para la próxima la vamos a tener Verónica para la gentileza antes de ir a la sí profe pero me gustaría hacer una reflexión que no termino de entender algunas cosas me pone muy alegre lo del público de todo pero como ciudadano se está hablando que la gente sin vacuna no puede ir a su trabajo no puede ir a ciertas reuniones a la cancha sí a la cancha sí claro y cómo se maneja eso porque el ciudadano común se va a preguntar así que yo tengo ciertas prohibiciones para algún lado y a la cancha es una cuestión que duele y es una realidad profe que tampoco tenemos la respuesta nosotros pero te respondió ella y te dijo según el ministerio pero por eso digo el ministerio de salud el ministerio es el que decide profe es realmente una realidad que duele pero sí es muy valioso esa apreciación profe que tenemos